¡Suscríbete al canal! No empiece a meter al final más cosas, que es lo que en principio había pensado, porque vi que a la gente no le daba tiempo a seguir el ritmo del evento, a ver tantos vídeos en tan pocos días. Así que digo, bueno, la semana que viene ya con calma. Continuamos con Metal Gear Solid, así que aquí estamos. Y bueno, pues, ¿qué tenemos? Tenemos que tener 5, una ración solamente, a ver si conseguimos alguna más. Díazepam... Vale, Díazepam de todas maneras se puede conseguir más por aquí. Entonces, bueno, de momento vamos a equipar la tarjeta de nivel 5. Eso es. Bueno, pues vamos allá, vamos a ver qué ocurre. Vale, aquí cuidado, aquí tenemos material. Una ración precisamente. Se agradece. Pues vamos a ver qué pasa hoy. Seguro que emociones fuertes, ¿eh? Siempre, siempre en esta serie emociones fuertes. ¿Podría haber lobos por aquí? Perros lobo. Cuidado lobo mitad husky. ¿Cómo es que sabes tanto? Yo llevo treneos. Soy un musher. Enneka hace de todo. Yo iré delante. Snake, tú sígueme. Va, esta parte me encanta, ¿eh? Con los lobos y tal. Vale, esto aquí tenemos unas... Gafas de visión nocturna. Vale, veis que se utilizan para ver mucho mejor. Aquí tenemos balas del Socom. Esto es una ración. Vale, ahí está Meryl, pero por aquí no podemos pasar. Vale, veis, ahí están los lobos. Con los lobos hay que tener cuidado. Si tenemos... Si vamos con un poquito de sigilo, podemos esquivarlos. Vale, espérate, que no me vea. Esta parte está muy bien ambientada, tío. Voy a salir ahí a ver si no me vea. Vale, me han visto, no pasa nada. No pasa nada, esto es lo más normal del mundo, ¿eh? Simplemente vamos a intentar... Pasar rápido por toda esta zona. Por aquí hay cositas, entonces voy a intentar... Coger lo máximo posible. Vale, ahí tenemos balas. Aquí que tenemos... Vale, espérate. Por suerte no hace mucho daño, o sea, es algo que se puede... Tolerar. Es que espérate, porque la salida no recuerdo exactamente... La salida está por aquí, pero no recuerdo exactamente por dónde. A ver si vemos la salida por aquí. Este es el problema únicamente de... Claro, de que nos hayan visto. Esto se puede evitar, es decir, si vas con un poquito de sigilo y tienes suerte, pues no te ven. Vale, por aquí parece que hay salida. No sé si es esta. Bueno, aquí, mira, ahí... Ah, vale, va, va. Entonces esta es la zona en la que hay más de cepam. Otra ración. Vale. Esto es lo más normal del mundo aquí, ¿eh? Nos están ahí esperando. Bueno, ahora ya se marchan, no pasa nada. Vale, pues entonces si aquí está el día cepam, justo al lado tiene que estar... Ahí están las dos salidas juntas. El día cepam, que está aquí y que de todas maneras ya teníamos. Vale, los grandes se han marchado ya. Ahí queda uno todavía. Pequeñito se ha metido aquí. Vale, pues entonces tiene que estar... Tiene que estar ahí, claro, efectivamente. Vale, está aquí a mano derecha la salida, ¿eh? Si ganamos un poquito de ángulo seguramente la veremos mejor. Ahí está la otra salida. Vale, pues ahora justo voy a aprovechar para cruzar. Es lo más normal. Esta zona es muy difícil, super... Si no te detecta el primero, pues a lo mejor sí que puedes hacerla con sigilo totalmente. Pero bueno, tampoco es... Tampoco nos va la vida en ello, ¿eh? Tampoco es... Nada, 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 no ha pasado nada. Bueno, pues aquí directamente... Vamos a... Vale, bien, bien, correcto. Cuidado a esto, ¿eh? Atentos, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Detector de minas es que todavía no lo tenemos. Se puede conseguir, pero todavía... No tenemos el detector de minas. ¿Qué te ha parecido? No está mal, ¿eh? ¿Cómo has sabido dónde estaban las minas? Es extraño, pero cuando Mantis entró en mi mente, yo podía ver dónde estaban colocadas las minas. ¿Impresionado? Bueno... Vale, bueno, vamos a seguir esta ruta. Correcto, vale. Y atención a este momento, ¿eh? ¿Qué ocurre? Uff. ¡Agáñate! ¡Bueno! ¡Meryl! No. Estaban esperándonos. Snake. Déjame y escapa. Meryl. Tenías razón. Soy una novata. Tranquila, Meryl. Me quieren a mí. Ya lo sabía. Es el truco más viejo que existe. El francotirador me usa como cebo para hacerte salir. ¡Mierda! ¡Mátame, Snake! ¡No! La pistola. Yo no puedo alcanzarla. Quieta ahí. Te prometo... ...que no seré un esturbo. Yo... ...puedo ayudar. Quiero ayudarte. No te muevas. Ahorra energías. ¡Qué idiota! Quería ser un soldado. Y la guerra es fea. No hay nada glamoroso en ella. Snake, por favor, sálvate tú. Sigue viviendo y no pierdas la esperanza. ¡No me olvides! Ahora, lárgate de aquí. ¡Meryl! ¡Mierda! Snake, es una trampa. Un truco de francotirador para hacerle salir. Está esperando que acude a ayudar a Meryl para dispararle. ¡No lo haga! Debe ser Sniper Wolf, la mejor tiradora de Foxhound. Sniper suele trabajar en pareja, pero ahora está sola. La conozco. Puede esperar horas, días o semanas. A ella le da igual. Se limita a observar y esperar a que uno salga del escondrijo. Puede ser, pero Meryl no aguantará tanto tiempo. Snake, ¿puedes ver a Wolf desde donde estás? No hay donde esconderse entre este lugar y la torre. Creo que debe estar en el segundo piso de la torre. Si Wolf está en la torre de comunicaciones, puede verle perfectamente. Es una posición perfecta. Desde aquí tampoco podrá alcanzarla con un arma convencional. Necesita un rifle con mira telescópica. Coronel, tranquilo. Calma, chaval. Le aseguro que voy a salvar a Meryl como sea. Ok, gracias. ¿Qué ocurre, Naomi? Nada. Estoy sorprendida de que estés dispuesta a sacrificarte. Tienes los genes de un soldado, no de un salvador. ¿Estás intentando decir que solo me interesa salvar el pellejo? Yo no diría tanto. Sin embargo... No sé qué maldito aspecto tienen mis genes y no me importa. Funciono por instinto. ¿Como un animal? Voy a salvar a Meryl. No necesito ninguna excusa. Ok. Tampoco lo hago por ninguna otra persona. Voy a rescatar a Meryl por mí mismo. Coronel, no se preocupe. Gracias, Snake. Lo entiendo. Lo siento. He notado ahí celos. He notado celos en Naomi. Bueno, pues aquí... Aquí ahora lo que pasa es que necesitamos un rifle de francotirador y tenemos que hacer un backtrack de la hostia. Es decir, aquí... Backtrack, ya sabes, ¿no? O sea, hay que volver atrás muchísimo y... Y entonces, pues bueno, aquí lo único... Voy a ponerme una ración. Eso es. A ver si ahora tenemos un poco más de suerte. Con los lobos. Este está aquí al acecho. Bueno, este ya me ha visto. El pequeño ya me ha visto. El pequeño está todo el rato ahí, ¿eh? Vale, ya me ha visto que estaba muy complicado hacerle la pirula. Pero igualmente... Vamos a intentar salir de aquí rápido. Vale, es aquí. Eso es. Correcto. Bien, bien, bien. Lo hemos hecho rápido ahora, ¿eh? Vamos a quitarnos las gafas. Bueno, bueno. Mira dónde viene. Mira dónde viene. Mira dónde viene. Aquí ya no hay nada. Ah, sí. No puedo preguntarle a Merrill. ¿Y al doctor Emerick? Él ha estado en la base mucho tiempo. Tal vez él lo sepa. Otacón. Que lo tengo aquí apuntado, ¿eh? 141.12. Aquí lo pone, ¿eh? No sé si se ve ahí. Otacón. 141.12. A ver qué nos dice Otacón. Otacón. ¿Ha visto un rifle con mira telescópica en alguna parte? ¿Un rifle profesional? Han disparado a Merrill. Ha sido un francotirador. ¿Un sniper? Necesito un rifle con mira telescópica para enfrentarme a él. He visto un PSG-1 en la armería del sótano del segundo piso del hangar de tanques. ¿El sótano del segundo piso del hangar de tanques? ¿Tengo que volver otra vez allí? Ah, sí. ¿Qué demonios le pasa a Otacón? Nada. Vale. De todas maneras, antes de eso... Esto es muy... Ahora hay que volver muy atrás, ¿eh? Pero antes de todo esto... Lo que vamos a hacer... Vale, ahí está ese. Vamos a recoger porque aquí tiene que haber cosas... No sé exactamente... Vale, aquí cogemos todo... Pero tuvo que haber sitios... Vale, este no lo podemos todavía coger. Tuvo que haber... Aquí, por ejemplo, fíjate. Mira, famas, famas, famas... Eso es. Podemos rellenar munición por aquí. Niquita, famas... Vamos a coger aquí todo lo que podamos. Famas, socón... Vale, andando, ¿eh? ¿Por aquí hay algo? Mira, aquí hay... Granada estoneadora... Vale, eso se marcha... Ahora llevamos al ascensor. Ahí, joder, digo, no viene. Vale, B2... Nos han dicho... Bueno, claro, pero no de... Espérate, 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 espérate. Vale, B2... Claro, pero no de aquí. Vale, igualmente me voy a meter un momento por si hay... Que tiene que haber alguna cosita. Por lo menos ya que estoy aquí justo... Mira, aquí hay una ración... Que esto me gusta. Esto... Esto... Vale, vale. Porque no es por aquí, ¿verdad? Espérate, espérate. Voy a... No, pero no es aquí, no es aquí. Yo creo que no es aquí. Vale, no hay nada. Hacia la izquierda sabéis que estaba la sala de control. No, aquí no es. Aquí no es porque aquí es donde... Luchamos contra... Contra... Contra Cibor Ninja. Bueno, mira, igualmente... Tenemos aquí... Voy a revisar por si acaso tenemos... Algo de... Yo que sé... Balas del Socom... O alguna ración o algo. Vamos a revisarlo, de todas maneras. Pero aquí no es, ¿eh? No. Se refiere a B2, pero... Nos decía... Nos decía el segundo piso, pero... Pero se refiere... En la zona del hangar. Y la zona del hangar es donde empezamos el juego. Es decir... Hay que... Hay que volver atrás. Hay que volver más atrás. Hay que pasar también la zona en la cual nos enfrentamos a Vulcan Raven. Sí, por aquí no es. Por aquí no es. O sea, se llama igual... El piso que hay que elegir en el ascensor se llama igual, pero no es aquí. Bueno, en cualquier caso avanzamos. Entonces lo que hay que hacer... B2, B1... Claro, lo que hay que hacer es subir al primer piso. Venimos de B1, hemos bajado B2. Por tanto, solo nos queda la opción del primer piso. Eso es. Pero aquí no me vea. Creo que no. Vaya pirula. Esperamos a que la cámara gire. Voy a cruzar aquí también. Ahí haciendo sigilo profesional, ¿eh? Con una calidad del sigilo increíble. Venga, pues. Aquí pasamos. Claro, exactamente. Aquí veo una reacción cuando venimos la primera vez. A ver si ha respawneado. Sí, sí, sí. Gracias. Se agradece. Vale, entonces con todo esto estamos yendo hacia la zona del hangar. Eso es. Aquí es donde nos enfrentamos a Vulcan Raven. Vale, cuidado. Aquí como no tenemos detector de minas, vamos a ir agachados. Aquí es donde sabéis que tuvimos la batalla contra el tanque de Vulcan. Bien. Aquí es donde lo que pasamos. Eso es. Pasamos ahí con cuidado. Entonces ya a través de aquí llegaremos a la zona del hangar. Y ahí hay otro ascensor En esa zona hay otro ascensor Y ahí es donde tendremos que coger el segundo piso ¿Vale? Yo es que al principio ahora me Me he quedado un momento así pillado porque digo Claro, porque es que es el mismo Segundo piso este que estábamos cogiendo Pero no es aquí Esa es la zona del hangar Vale, desactivamos una mina Claymore Esta zona en realidad es que está plagada de minas Lo que pasa es que ahora mismo no las estamos viendo Porque no tenemos el detector Pero todo esto está infectado completamente de minas Vale, pues aquí estamos ya en el final Eso es Bien, vamos, vamos Vamos Snake Está Meryl en apuros La han puesto ahí como cebo Vale, me marca ahí un punto Pero eso es arriba Ahí, muere Socom, socom Y una ración Mira, pues Bueno, pero estamos al máximo Ahora mismo de raciones Mira, me la voy a comer Me queda ¿Cuánto? Dos puntos de vida para estar al máximo Pero por tal de no tirar la comida Hombre La comida no se tira La comida hay que aprovecharla Vale, cuidado que haya aparecido uno Ese punto de la izquierda Sí que es aquí Eso es Vale, entonces El ascensor que nos interesa Es ese que veis ahí Ahí en el centro Ese es el ascensor que queremos Pero Ya que estamos aquí Vamos a Vamos a coger el detector de minas Ya que estamos aquí Y así ya veis donde se coge ¿Vale? Por si os interesa Vale, ahora Vale, aquí no sé que tenemos ¿Qué es lo que hay por aquí? Bueno, chaf Pues me lo quedo Vale, ahí hay un soldado ¿Lo veis? Lo voy a esconder aquí de momento Y ahora cuando se vuelve a ir Hacia allí donde venía Pues Aprovechamos para Bueno, aquí también puedo cruzarla mejor Ah, en realidad le podría matar Pero bueno Vale, vale Cuidadito, ¿eh? Ahora lo oye, chaval He disparo con esto Para no hacer ruido Vale, aquí vamos a tener que Eso es, aquí en el rincón Correcto Vale, bien Se han hecho gastar munición estos cerdos, tío Vale Puerta de nivel 5 Vamos a dejar aquí pago sin ítem Que si hay que pegar tiritos También los pegamos, ¿eh? Que a nosotros no tenemos problema Vale, mira Pues aquí están Para que lo sepáis Aquí está El detector de minas Y una ración Que tampoco nos hace falta Porque tanto tiro, tanto tiro Y no nos han hecho gastar Ni un punto de vida Vale, pues entonces Vamos al ascensor ya Hombre, el detector de minas Pues está bien tenerlo, la verdad Vale, ahí abajo hay un soldado Cuidado ahora cuando bajamos las escaleras Hay que tener en cuenta Su posición Venga, cruzo ahora Sí, puedo cruzar directo ¿Eh? Puedo cruzar directo Puedo ir directo Vigilo allí Que no me venga de frente ahora Ya viene por allí Pero nos vamos a B2 Que es lo que nos interesaba Vale, bueno Bueno, bueno, bueno Y aquí de esto os acordaréis De esto seguro que os acordáis De esta zona En esta zona Ya estuvimos Aquí es donde se consiguen recursos Y tal Que lo hemos hecho como digo En algún momento ya de la partida Espérate Ahora no sé yo dónde está A ver E1 no Esto tiene que ser de nivel Porque será de nivel 5 Espérate Es aquí, es aquí Es aquí Es que me sonaba que estaba en la parte izquierda Y yo me he ido directamente abajo Pero Vale Aquí lo que pasa Que habrá que equipar Os cigarrillos Claro Porque fíjate Cómo está el tema Vale PSG-1 Vale Tenemos el rifle ¿Quiere un PSG-1? Puede utilizarlo contra Sniper Wolf De ese brisa Y salve a Meryl Bueno pues Aquí con cuidado De no De no activar eso Y ahora hay que volver A la zona inicial ¿Vale? Puta mierda No, me largo Me largo de aquí A ver si le hago la pirula A estos cracks Venga Vámonos de aquí Ahora me van a hacer pelear Tío No quiero pelear ahora Van a hacer tomarme una ración Y todo Hay que ver Tío Hay que ver Hay que ver A ver si Así Así dejándose en el ítem equipado A ver si puede ser que No Voy a tener que salir de aquí Y me voy a tener que tomar otra ración Es increíble Intentar hacerles aquí La pirula Me obligan a tomarme otra Es increíble Tío La que nos está liando aquí ¿Qué hay otro que nos está esperando? Tampoco sé la posición Que tienen ellos Me tengo que gastar Casi que la última ración También Ah tío Es que yo no quería No quería gastarme todo esto No me ha gustado No me ha gustado Cómo hemos resuelto esta zona Tío Yo quería evitar A toda costa Gastar munición Raciones Claro Yo lo que quería era escaparme Del ascensor También es que es cierto Que joder El cerdo ese tío Se ha dado la vuelta En un momento Que es que No se lo esperaba nadie Nada No me ha gustado esto De todas maneras El episodio Lo íbamos a dejar aquí ya Si ya habíamos conseguido El rifle de franco tirado Pero igual Repito esta zona Para Sí, sí, sí Por el tema de las raciones Más que nada Es que esta zona No me ha gustado nada Tío Cómo la hemos resuelto Encima aquí Ahora Claro, ahora sí Pero Lo dicho Hemos escapado Pero Gastando sobre todo El tema de las raciones Que no me ha molado nada No me ha molado nada Bueno, pues aquí sería cuestión De a partir de esta zona Volver De todas maneras Como digo el episodio Lo vamos a dejar aquí Volver ya A donde está Merrill A luchar contra Sniper Wolf Que será precisamente Donde empezaremos El próximo día Tenemos todo Tenemos el rifle Tenemos Diazepam Lo que sí hay que conseguir Sería munición Pero bueno Munición también se puede conseguir Allí cerca de Cerca de la zona de combate Y a lo mejor hago eso A lo mejor Si me entretengo esta semana Si tengo un ratillo A lo mejor repito esto Tío Porque es que la verdad Es que lo de las raciones Ha sido mala suerte Ha sido mala suerte Estábamos ya para escapar Y nos hemos quedado Sin absolutamente nada Así que bueno Ya está En cualquier caso Episodio divertido Siempre pasan cosas aquí En Metal Gear Solid Como sabéis Y nada Pues espero que lo hayáis disfrutado Espero que hayáis Pasado un buen rato aquí Con la vuelta de la serie Con la vuelta de Snake al canal Y bueno Pues dentro de unos cuantos días Cuando sea Cuando se pueda Seguiremos aquí Con la serie de Metal Gear De acuerdo Así que nada Cuidados mucho Un abrazo muy grande gente Hasta luego